Lo que ha ocurrido es que todo lo que no se celebró el pasado fin de semana por causa del viento, pues viene a este. Entonces este próximo domingo a las 12 de la mañana saldrá una nueva pedalada, esta con una temática diferente de Melilla con bici, esta con una temática dedicada a la mujer por la proximidad, la celebración del Día de la Mujer. Esto va a ser a partir de las 12, pero hay actividades previas que vamos a hablar por primera vez con uno de los responsables de Melilla con bici, Raúl Belmonte. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar hablando de lo que va a ocurrir el próximo domingo, es una nueva pedalada, pero esta, como nos tiene acostumbrados la plataforma Melilla con bici, dedicada a algo, en esta ocasión a la mujer. Bueno, pues sí, ya el año pasado hicimos una iniciativa de este tipo y la verdad que fue bastante interesante. Mucha gente, aunque solo fuese por el hecho de que era una pedalada dedicada a la mujer, muchas mujeres se animaron y muchas mujeres que luego ya continuaron haciendo las pedaladas con nosotros. Y este año, bueno, pues también en colaboración con la vice consejería de la mujer, pues bueno, hemos hecho más o menos el mismo plan que el año pasado. Intentamos darle una temática siempre que se puede y en este caso pues era el motivo idóneo. Sabemos que previo a la salida de la pedalada van a haber actividades también de Cainarte, se va a poder dibujar, se va a poder pintar allí. También es una iniciativa que ya hemos hecho en alguna ocasión y Cainarte, que es una asociación muy activa y que está muy involucrada en muchos sectores de la ciudad. Nosotros no es la primera vez que colaboramos con ellos y ellos con nosotros. Y bueno, pues un buen rato antes, creo que a las 11 de la mañana, pues se van a hacer unos talleres de pintura y bueno, muy interesantes sobre todo para los niños. Bueno, ánimo a todo el mundo que vaya a ir a la pedalada, que vaya un ratito antes, que seguro que va a disfrutar mucho con Cainarte. Cuando terminemos esta entrevista volveremos a los horarios, pero lo vamos a decir ahora, a partir de las 10 de la mañana ya habrá gente en la plaza multifuncional. A partir de las 10 y media. Y la salida de la pedalada está prevista para... A las 12. A las 12. El recorrido de siempre, suponemos, muy facilito, para toda aquella persona que no esté muy ducho en bici y quiera y se atreva, lo digo por experiencia de verdad, que no pasa nada. Y que bueno, que se una a esta pedalada en la que cada vez sois más. Sí, bueno, la última, bueno, la penúltima, la que hicimos en enero, fue una sorpresa tremenda, ¿no? Porque bueno, también lo preveíamos por el hecho de que había mucha gente que quería estrenar su regalo de Reyes por excelencia, que siempre en la bicicleta. Y la verdad que fue increíble. Y bueno, pues poco a poco somos más de media, aunque luego hay meses en los que puntualmente hay más gente, pero de media ya somos unas... Pues los 350 yo creo que de media sí que los tenemos, por ahí debe andar. Imágenes bonitas de una pedalada, bueno, pues los papás con los niños, los titos con los sobrinos, chiquitines, como es algo que es tan seguro, pues se puede aprovechar y llevar a los niños. Y así pues ir un poco haciéndolos con lo que es el movimiento, el transporte en una bicicleta, porque luego la vida real con el tema de la carretera está un poco más complicada. Sí, bueno, ese es el tema, ¿no? La pedalada está muy bien, ocupamos prácticamente, dependiendo del número, intentamos no ocupar los dos carriles, pero en la pedalada de enero, por ejemplo, sí tuvimos que hacerlo porque era muy inseguro, tanto para los ciclistas como para los propios conductores, ¿no? O sea, mucha gente, entonces era preferible ocupar el ancho completo de la calzada. Pero la idea no es pasar un día, la idea es hacer reflexionar a todo el mundo sobre que si bien no todos los días, o bien, no es todos los días, sino que podríamos más habitualmente utilizar la bicicleta sin temor a que el coche, digamos, o que tuviéramos miedo o que el coche, bueno, las traeran nuestras ganas de movernos en bicicleta. Ese es un poco el mensaje, la idea, además de que cada uno puede tomárselo, por supuesto, como quiera, y si alguien se lo toma, como que puede coger un domingo al mes y moverse por la ciudad con sus niños de manera segura, perfecto. Pero la idea de la pedalada es que la gente reflexione sobre si eso quisiera hacerlo de manera individual más a menudo. Esa es un poco la idea que nosotros intentamos inculcar. Pero Melilla con bici no son solo pedaladas, hay más cosas y desde hace algunos meses, desde la primera publicación de la misma, bueno, pues se habla de una revista, una revista que tiene mucho que contar, una revista en la que coinciden, pues, algunas empresas, algunas formas de parecer, hay de todo en la revista, hay particulares, hay empresas, hay profesores, hay de todo tipo de personas. Y esa revista, pues, va a ver a luz muy pronto, ¿no? La segunda edición. Sí, bueno, el segundo número nosotros en principio nos lo hemos planteado como una semestralmente, cada seis meses sacamos una en septiembre y ahora en marzo nos correspondía. La verdad que nos está costando más trabajo del que pensábamos porque, teniendo en cuenta que, como saben, no nos dedicamos a esto, bueno, sacar contenidos, contenidos que no sean muy técnicos, que sean fáciles de leer para todo el mundo, porque el objetivo de la revista no es simplemente sacar una revista y difundir información que copia y pega, sino intentar adaptar esa información a lo que nosotros consideramos que debiera ser la ciudad en cuanto a jerarquía vial, a movilidad sostenible, a cómo deberíamos movernos en la ciudad, a cómo deberíamos priorizar los modos de circulación, quiénes deberían de ser las personas más beneficiadas del plan de movilidad, que está a punto de ver la luz. Un poco intentamos desde la base, desde poco a poco ir inculcando pequeños conceptos, pequeñas ideas, para que todo el mundo pueda sumarse a esta nueva ola de movilidad sin que haya cosas que le suenen a chino, porque hay mucha información, demasiada, a veces ni nosotros mismos somos capaces de abarcarla, pero intentamos sumar a ese carro a mucha gente, pero desde la base, explicándoles pequeños conceptos para que una vez sabido podamos explicarle otro un poco más complejo y así sucesivamente. Creo que no lo hemos hecho demasiado mal porque hoy más o menos a todo el mundo le suena que es un plan de movilidad, a todo el mundo le suena que es esto de la movilidad sostenible, que no es solamente una idea de unos cuantos iluminados de las bicicletas y poquito a poco. Entonces, es un poco, igual que en las pedaladas, reflexionar, porque ahora si quieres entrar un poco al detalle de muchas cosas que ponemos en la revista, pero tiene sobre todo dos objetivos, formación, información y reflexión. Serían un poco las tres patas de la revista. La formación porque intentamos que todo el mundo sepa un poquito más de todo esto, de manera un poco coloquial, digámoslo así, para que no resulte un tostón la revista, la reflexión. Nosotros nos gusta mucho pensar, cuando alguien no sabe qué es esto de la movilidad o se opone a esto de la movilidad, siempre le preguntamos cómo vivías tú cuando eras pequeño y cómo viven los niños ahora. Si eso no es para reflexionar, luego ya tú decidirás el modo o hacia dónde le lleva esa reflexión, pero ciertamente la reflexión te hace reflexionar. El peatón en general ha perdido la calle, la calle ya no es del peatón, la calle es del coche y, por supuesto, la tendencia de la ciudad es caótica, ya lo es, y la tendencia, si no se pone remedio, es mucho más caótica. Dicho lo cual, Melilla con bici no se opone al uso del vehículo, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Simplemente de una manera más ordenada, más cabal y más civilizada, digámoslo así, porque hoy uno difícilmente puede ir por las calles sin temor a cruzar un paso de peatones, sin temor a muchas cosas. Entonces, lo que intentamos es darle prioridad al peatón, que los niños cojan la calle, que las personas mayores vuelvan a coger la calle y que sea mucho más seguro. Ese es el objetivo al que yo creo que como objetivo a todo el mundo le gustaría. Estamos acostumbrados a una ciudad a coger el coche hasta para ir a comprar el pan a la vuelta de la esquina. Intentamos que eso no ocurra así. Por salud, por caos circulatorios, por caos de la ciudad y por muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues eso. La revista tiene una serie de contenidos que si quieres podemos ir mirándolos y hablando de ellos. Porque, claro, quiero decir, la revista no es todo esto de invitar a reflexión. Hay partes curiosas, hay partes útiles, hay partes de todo, siempre con la temática de la bicicleta por delante, claro. Sí, bueno, lo que te decía, intentamos que sea una revista amena, que tú puedas coger, leer un artículo y que no te lleve media hora en leerlo, sino que te lleve un poquito menos y que en los ratos libres que uno pueda tener, pues siempre que la tenga como una referencia para cogerla, leer un poco, mientras toma un café, porque son artículos muy interesantes. Entonces, tenemos muy buenas cosas, por ejemplo, los tipos de vías ciclistas, ¿no? Es una cosa que todavía la gente desconoce un poco, poco a poco vamos conociendo. Nos debería empezar a sonar porque seguramente, bueno, seguramente no, en el plan de movilidad se van a establecer unos tipos de vías que mucha gente desconoce, como son las calles 10, las calles 20, las calles 30 y una serie de vías que eso nos va a tener que empezar a sonar porque seguramente estamos convencidos que con el plan de movilidad se van a implantar sobre todo en barrios, ¿no?